FUNCIONARIOS DE PRISIONES Funcionarios de prisiones han bloqueado este viernes los accesos a varias cárceles de Cataluña. Es una nueva protesta por el asesinato de una cocinera en la cárcel de Mas Danric, en Tarragona. Un preso mató a cuchilladas a la cocinera y luego se suicidó. Además del acceso a ese centro, los funcionarios han bloqueado el acceso a las cárceles de Brians, Cuatre Camins y Lledoners, en Barcelona, y la de Ponent, en Lleida. Los funcionarios sí han permitido el paso a los mosos para garantizar la seguridad en las prisiones. Esta protesta sucede después de la del jueves. Dos centenares de personas convocadas por los sindicatos de prisiones se manifestaron e intentaron entrar en la Consejería de Justicia con las manos pintadas de rojo. Piden la dimisión de la cúpula penitenciaria de Cataluña y más recursos para frenar las agresiones. Lamentablemente y por primera vez en la historia del penitenciario española se ha producido una muerte, un asesinato. El preso que asesinó a la cocinera el miércoles trabajaba en labores comunitarias de la cárcel desde 2018 sin que se conocieran conflictos. Cumplía 11 años de condena por asesinar, de la misma forma, apuñaladas a una mujer.